Hace dos meses, y esto merece celebración, Patricia Guerrero, aquí presente, una de las mejores bailarinas de Finlandia, ha ganado el Premio Nacional de Danza, joder, que esto es la hostia. Me alegro mucho, ¿eh? Eso quiere decir, por eso decía que, hombre, que está guay, que hoy bailes un poco, si hoy se puede bailar un poquillo, ¿no? Sí, algo leemos, ¿no? A ver, pero ¿tienes pensado algo? Hombre, a ver, teniendo aquí a músicos en directo... Que te toquen algo ellos. Hombre. ¿Estáis capacitados? Digo yo, digo yo. ¿La man veis? Un poco de impro, ¿no? Y el niño de la corneta... Tú podrías... A ver, vamos a ver, me estoy poniendo nervioso. De la corneta. Digo que se puede combinar, pero tú puedes improvisar bailando, ¿no? Claro. Tú puedes bailar... Igual es una ofensa, ¿eh? Pero tú puedes bailar al ritmo del niño de la corneta. ¿Sabes quién es? Exactamente no. Pero ya das que sí, porque tú puedes bailar al ritmo de un perro ladrando. Es que no tiene mucho ritmo, eso. A ver, Miguel, busca el niño de la corneta, para que lo veas, para ver si tú estás capacitado para bailar. Es un niño que es... Es que es el niño que más queremos ahora mismo de España, ¿eh? Vale, pues entonces vamos a verlo. Búscalo, Miguel, el niño de la corneta. O sea, tú ahí puedes tirar con cualquier cosa, ¿no? Se podría hacer niño corneta, luego lo que toquen ellos, y luego ya haces tú un poco de freestyle. Un poco de fantasía. Maravilloso, maravilloso. Vale. Vale, pero busca a Miguel, pero aún así buscarle las imágenes del niño corneta, para que lo vea ella primero. Vale. Mientras tanto, ¿quieres que pongamos... ¿Quieres que pongamos entre nada, para la gente que no te ha visto bailar, un vídeo tuyo bailando? Venga, perfecto. Vale. Pues mirad, es que vais a flipar, ¿eh? Patricia Carrera. ¡Vámonos! Está muy bien, ¿eh? Qué vergüenza. Vale, ahora ya no quieres verme bailar a mí, ¿eh? Ahora ya... No bailes, no bailes, no bailes, déjalo. Es que ya te he visto, me he mirado diciendo... No bailes tú, ¿eh? Perdona, ¿qué decías? Que decías, está muy guapo el vídeo, ¿eh? No, que decía que qué vergüenza verse uno bailar. ¿Te da cosa verte bailar? Pero tú tienes que ver a ti misma alguna vez para corregir cosas. Sí, claro, claro. Sí, sí, por supuesto, vídeos de ensayos, pero ya cuando es la escena y estás en un teatro, pues ya, bueno. Pero ¿y de esto que has visto algún fallo técnico o algo que no te gustase? Eso estaba bien bailado, ¿eh, Patricia? Era un tipo de baile merecedor del Premio Nacional de Danza. Muchas gracias. Lo que pasa es que tú ahí estabas acostumbrada a bailar ese tipo de composiciones y lo que no sé si estás acostumbrada es a bailar esto. Ponle el Niño Cordeta. El Niño Cordeta. Ahí está el Niño Cordeta. Sí tiene su ritmillo, ¿eh? Que sí mantiene el ritmillo, ¿eh? Sí que sí, pero es una corneta humana. Sí, sí. Es una corneta man. Es una corneta humana. Corneta kid. Pero ya le habrán crecido los dientes, se le habrán cayó eso, ¿no? Pero yo creo que él, o sea, que es independiente de eso. Es que él tiene un aparato fonador hecho para ser una corneta. Joder, le podríamos traer aquí, ¿eh? A ver, es que es un niño, me haría un poco de cosa, pero sí. Sí, eso es del 97. Sí, eso hace ya más años. El Niño Cordeta, no veas. Ahora tiene 42 años. El Niño Cordeta no es un niño. Dátelo. ¿Tú lo sabías esto? El Niño Cordeta fuma educados, chaval. ¿Me estás diciendo que el Niño Cordeta no tiene ahora 8 años? Claro que no. El Niño Cordeta me está diciendo que está robando coches. Sí, es de menudas estrellas o menuda noche, eso es del año 90. Me he llevado un disgusto, ¿eh? ¿Me estás diciendo que el Niño Cordeta ahora mismo es el alcalde de Madrid? A ver. A ver, enséñame algo. A ver, David, si queda algo guapo, guapo, podemos meter el paso en la cabecera, que hay un trocito ahí. Eso está bien, si me enseñas un taconeo guapo, lo podemos meter en la cabecera del programa, sí. Me gustaría mucho. Va. ¿Puede ser? Eje. Muy bien. Muy bien. Ese. Ala. Muy bien. A ver si va a ser esto lo mío. A ver, repítelo al otro lado, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Aquí es que no puedo, ¿eh? Ah, perdón. Porque me puedo partir la mano, es que tengo una potencia física de aquí. Vale, pues cuatro. Ah, 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 ah. ¿Cómo haces? No, sí puedo, sí puedo. A ver. Pa, 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 pa. ¿Y luego? Planta, planta. Golpe, golpe. Vale, puede ser todo planta, 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 planta. Vale. Vale. Pa, 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 pa. Oye, 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 oye. Pero, 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 ¿y por qué yo no llevo haciendo esto toda la vida? No lo sé, no lo sé. Pero si esto es divertidísimo. Ala. Pero si esto, pero si esto está chulo, ¿sí? Ole ahí, ole ahí ese broncanito de Orcera, ole. Bueno, vale. ¡Ala! ¡Ala! ¿Cómo? ¡Ala! ¡Hala! Pero me estoy emocionando, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Buah, pero... Increíble. Encontraron nuevas pasiones. Te doy el premio de danza, me quedo aquí. Pero me retiro de esto, ¿eh, Ricardo? A partir de ahora... Yo no te había visto bailar así, ¿eh? De que tocaste a la vez los dos polos de la batería. De verdad. A partir de la semana que viene, este programa se emite en Canal Sur, ¿eh? Este programa, vale, ya. Bueno, va, vale, ya está, ya está. Vale, ya está, ya está. Bueno, echa la broma. Patricia Guerrero presenta su show. La niña corneta. La niña corneta, efectivamente. Ahí está. La niña corneta. Ha estado muy chulo, ¿eh? Ha estado muy guay, ¿eh? De pronto debí tocar que te hacías con ellos, ¿eh? Vale, tocale ahí un poco, vamos a terminar el show. Yo qué sé, lánzate, si es que... ¿Sí? No sé. Hola. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Bravo! ¡Vale, dale! Gracias. ¡Vale, dale, dale, dale!